Hola, soy Henry, uno de los colaboradores de Pateando España y quería aprovechar la ocasión para deciros que hace unos días estuve en San Sebastián y tenía ilusión en ir al Aquarium, que no había estado nunca y entonces me quedé asombrado de la cantidad de peces y animales que hay allí entonces es digno de ver en el siguiente reportaje que he hecho para Pateando España se ven toda clase de peces, tiburones, bueno, de todo cuando lo vean ustedes salgan de la duda y también quiero agradecer a la dirección del Aquarium de las amabilidades y las facilidades que nos han dado para hacer este pequeño reportaje que posiblemente para algunos sea un gran reportaje gracias, hasta la próxima